Amigos de Clínica de Fútbol, ¿cómo están? Yo estoy aquí en Torreo nada más con estas leyendas. Señor, Pony Ruiz, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Señor, Jared Borghetti. Joven aún. Guto, joven aún, cómo no. Mucho gusto, señor Guto. Realmente. Pues platíquenme, ¿qué les parece esta experiencia de Pro Experience? Estos chavos, chavos rucos que están ahorita entrenando con, pues digo, van a entrenar ahorita con el equipo profesional. ¿Qué les recomiendan? ¿Qué piensan ustedes de esta iniciativa? Primero, mañana. A ver, primero. Señor Guto. La verdad, una experiencia bonita y espero que estos muchachos se puedan aprovechar. Y para nosotros, por supuesto, también es un placer venir, aportar algo importante para ellos, ¿no? Que siempre ellos tuvieron un sueño de jugar fútbol. Claro. Entonces es un momento bonito y hay que aprovecharlo. Sobre todo una experiencia única, tanto para el club como para México, ¿no? Totalmente, sí. Muchos que se quedaron con las ganas de poder haber intentado algo más, de sentirse profesionales. Y hoy están viviendo esa experiencia, ¿no? Comiendo en el hotel, durmiendo en el hotel, viviendo los entrenamientos. Está Profetena ahí con ellos, haciendo algunos ejercicios. Y con nosotros, bueno, tratando de decirles algunas cositas y experiencias y reírnos al final del día, ¿no? Creo que es un buen fin de semana. ¿Qué entrenó con ellos? ¿Cómo los vio? Bien, bien. Obviamente que con mucho entusiasmo están. Y la verdad puede ser una experiencia para ellos inolvidable, ¿no? En el hecho de quizás no trabajar una semana completa previa a un juego. Pero realmente están haciendo algo casi parecido a lo que se realiza en un equipo profesional, ¿no? Y a eso tienen que sumarle, o sea, para que vean también que no es tan fácil, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, a pesar de que van a ser dos, tres días, pero realmente van a ver y van a poder dimensionar un poquito lo que vive el jugador de fútbol durante una temporada. Y bueno, van a tener la posibilidad de empezar una gran cancha, enfrentarse a ex-leyendas. A unos grandes jugadores. Ex-leyendas del equipo. Yo no voy a poder estar, lamentablemente. ¿Les parece si nos enseñan un poquito de lo que ustedes saben? Pues algo, ¿no? Lo practicamos un ratito aquí en la cancha. Lo suyo, lo suyo, son los centros. Bueno, aparte de, ya lo vimos ahí que controla el balón como una... Sí, es parte, bueno, importante también para tirar un buen centro, pues obviamente hay que tener una técnica aceptable, ¿no? Mi característica era el hecho de, bueno, tener primero que nada una pareja en un centro delantero tan goleador como era en ese momento Jared. Y prácticamente, pues mi trabajo era solamente desbordar, levantar la cabeza, que es algo para mí fundamental. El hecho de ver dónde está tu compañero, si te da tiempo. Generalmente el jugador que es hábil o es rápido, aunque te den 20 centímetros, perfectamente puedes sacar un centro, ¿no? Entonces, obviamente que ver dónde está posicionado, si está muy abierto, obviamente el centro va a tener que ir con más fuerza. Si estás más cerca del área, pues vas a tener que calcular como para, digamos, ponérselo a tu compañero en la cabeza y obviamente que te dé tiempo de ver el movimiento que pueda hacer tu compañero, ¿no? Viajaré, ya estamos, está bien, Karen, el amague importante, y, ¿qué decías? El hecho de, uy, señor, la falló, así falló mucha, metió bastante, pero falló mucha también. No importa, lo importante fue, ¡córtale! ¡córtale, licitado! ¡córtale! Entonces, ahí está el centro del Pony Ruiz con ambas piernas, ya dijo que lo más importante, sobre todo aparte de tener pegado el balón al pie, es levantar la cabeza, ¿no? Es fundamental ver cuántos compañeros, en este caso, ofensivos, ya sea el centro delantero, que va a estar de cajón adentro, y uno de los volantes, o algún extremo, sí que, dependiendo de cómo juegue el equipo, también se tiene que, digamos, comprometer con el trabajo ofensivo. Primero de todo, en Israel, es conocer a quién tienes, con quién juegas, en ese caso del Pony Ruiz. Si llevas mucha velocidad, normalmente, el centro viene al primer poste, ¿por qué? Porque la velocidad te hace parte de precisión, si él mandaba un centro tranquilo, que estaba parado, entonces ya te daba la posibilidad de poder decidir si tú le marcabas el paso hacia adelante o hacia atrás, o si él, cuando encaraba, se me tenía muy cerca, y me recorté, que él te dijo, y así le dejaba, entonces ya le queda el pie de izquierdo, y tú estabas como, como un defensor. Pero, pues, tampoco es estarte peleando, a ver, ¿qué no? El chiste es, alejar nada más un poquito, y así él, ¿qué va? Esto es lo que se trata tu gato. Y siempre es, pues, tratar de engañar, el fútbol es engaño, sin driblar, es engañar, ¿sí? Es decir, por eso que ahorita te dice así, que voy para acá, y ya me dice así, entonces ya hago así, ya me viene para atrás. Cuando estás por delante, te ganas enfrente, pues ya te queda el primer poste, ya cae un poquito más difícil, que esté aquí, pero un poco más, ya no te queda. Cuando te queda de este lado, de la segunda mitad, pues casi siempre lo más fácil es asegurar. Acomoda tu cuerpo, yo soy Martínez. Dale, aquí. Y después les sirvo un poquito a esto, hay muchas cosas que se tienen que trabajar, aprender, porque aquí es donde más hay gente, pero aquí es donde se cobra, así que acuérdense. Yo no estaba, ¿eh? Fue la primaria, igual. ¿De cuál se estuvieron, eh? ¿Cómo que estabas tú? Ronaldinho. Por eso, no estábamos nosotros. No mames. Sí, güey. No, el de Gacuero. No, el de Houston. No mames. Andaba jugado, ¿no? Tú no saliste, te cuidaste. Pero lo ganaste. No, está en segundo lugar, Rafa lo ganó. Rafita, Rafita Rárquez, saludos a buen Rafa. Ahora sí, vamos a hacer el último reto, señores. A ver, dígame, ¿qué perfil maneja? ¿Derecho o izquierda? Derecho. ¿Derecho? Derecho. Puro derecho aquí. Ambos, ambos. Ambos dos. Vamos a dominar el balón con el pie choco, ¿les parece? Al primero que se le caiga, se va saliendo hasta que quede uno. Al primero que se le caiga, se va saliendo, pero pura zurda, todos. Una, dos, vámonos. Está haciendo físico, Jaren. Pero no se me caigan. ¿Quién se le cayó ya? ¡Ah, se me pongo! ¡Espérate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Flas? ¿Está haciendo físico? ¿Ya se le cayó a quién? ¿Quién? ¿A Guto se te cayó? ¿Dónde? ¿Lo tenía grabado ahí? No mames, tú no te hagas, güey. Este se me hace que es zurdo, eh. Pony. ¿Sí, no? Pony, ya, por favor. Dale. ¡Ah! ¡Ah, con el toro, eh! A ver si fue con el toro. Señor Pony. ¿Qué pasó? ¿Qué le hablan allá, este, chapos? ¡Ah! ¡Quién ganó! ¡Quién ganó! ¡Quién ganó! ¿Quién fue? ¿Quién fue ahí? No, yo soy derecho, a poco no, ahí todos están, eh. Vamos a entrar muy bien. Este, muchas gracias, señor. Muchísimas gracias por dedicarme a nuestros años. De su tiempo. Se les respeta, se les admira. Este, gracias. Inviten a todos a que vean The Pro Experience, por favor. Y ojalá se repita el próximo año, ¿no? Invitanos a que lo vean, todas las cosas que van a salir, no solamente el partido, y ojalá y sea, año con año, algo, algo padre, algo interesante. Se haga una tradición de esto, para que, pues, otra gente, nuevos aficionados tengan la posibilidad de, de esta experiencia, ¿no? Que, sin duda, va a ser increíble para ellos. Saludos a todos. Que se hace costumbre, ¿no? Ojalá. Que se pueda tener otras ediciones. Y es un placer participar. Un saludo a todos y muchas gracias, primo. Al contrario, muchas gracias. Dale. Nos vemos, amigos, en el siguiente video de Clínicas de Fútbol. Bye, bye.